Buenas tardes Buenas tardes No son locos Ya esta, ya esta Chiquitito viste Alguien para donde ellos van Porque este cuelito Ahora ya no tanto Pero el camisón es muy dedicado Porque son pielcitas Tan finitas Que esta maquina viste Tienen una cuchilla que llegan a O por lo menos Si se dan vueltas fuertes Bueno A ver si lo podes poner boquita abajo No te lleno de pelo No te lleno de pelo Bueno papi, bueno A ver si sacarle el manito Porque es lo que el quiere Sin duda Bueno Ya esta Pedrito Ya esta eh Es tremendo Es tremendo Ponete así No te llenas de pelo Andrés Ah No te lleno de pelo No te lleno de pelo Me lleno de pelo Lo que es tu No te lleno de pelo No te lleno de pelo ¿Estás filmando, eh? ¿Estás filmando? Mira mi voz. Ahora voy a hablar. A ver, a ver. Bueno, pa' firmar a ver. Nada, vale, vale, vale. Ah, sí, un cajito para ir así, cortando acá. ¿De este lado? Bueno, es de este lado donde vos tenés. ¡Hala, pelado! Bueno, Pedrito. ¿Y él ve algo para... ...miren este, si lo ve? ...miren este. ¿Te da igualmente? ¡Nueven, no te dices! ¡Ya está! ah 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 Bueno, Pedrito, ya está. A ver, un poquitito y ya está. Le ponemos... ¿Se le pone la seta? Sí. Bueno, que no llore mucho. Bueno, yo me he tomado... Dale vuelta a ver. ¡Nada! Sí, pero ahí... Sí, sí, no, sí. Con la tijera. Porque la máquina... Bueno, Pedrito... Y con la que se cae un poquito. Dale un poquito en la tijera. ¡Ahhh!